Pregunta Diana, desde Dos Quebradas, Risaralda, ¿cuál es el riesgo de abortar sin una consulta médica? Si tomaste algún medicamento sin valoración médica, tu salud puede estar en riesgo, por lo que es importante descartar coagulación, inflamación, infección, aborto retenido, aborto incompleto o incluso que sigas embarazada ante la falla del tratamiento iniciado. Por lo que te recomiendo asistir tan pronto puedas a tu servicio de salud o programar una cita con alguna de nuestras asesoras en los números que aparecen en pantalla o vía chat en www.orientame.org.co